Hola a todos, hoy traigo algo nuevo, el segundo video de vlog, por así llamarlo, porque yo tomo en cuenta solamente como video de vlog, el primer video que saqué, el segundo, así mostrándome sin mostrar gameplays, no lo cuento, porque en realidad era un video de disculpas nada más, por las situaciones que yo estuve pasando con las cámaras, y bueno, este sería el verdadero segundo video. Voy a hablar sobre diferentes temas, ya tengo planeados otros que no tienen nada que ver con mi gusto, solamente diferentes opiniones quizás de cosas cotidianas que podemos llegar a vivir, como hacen muchos otros, pero bueno, cada uno tiene su opinión y hay veces que uno lo quiere demostrar, así que ya que uno tiene el canal o tiene el lugar donde comentarlo, uno lo puede hacer, yo creo que no está mal hacerlo. En este caso voy a seguir con mis gustos, voy a dejar de lado los temas que yo quiero hablar con mis opiniones para próximos videos, y en este momento voy a hablar de uno de mis gustos favoritos, que es leer libros. A mí siempre me dicen que yo compro libros y no los leo, por una parte es verdad y por otra es mentira. Yo soy como esas mujeres que aman la ropa que quieren que van y compren, que están media hora viendo y probando ropa y tiempo y tiempo, y para mí es completamente aburrido. Yo hago exactamente lo mismo, pero con los libros. Yo puedo estar horas en una librería, mientras que para mí es 15 minutos, para otra persona puede llegar a ser horas y horas y aburrirse. Soy compulsiva a las compras de libros. En cuanto puedo comprarme uno, en cuanto tengo la plata para hacerlo, voy y lo hago. Yo tengo muchos libros, no leí la mayoría porque soy tonta, y inicio los más largos porque me interesan más, y no sé, de repente el que más me interesa es el más largo, porque tienen más páginas, tuve mucho tiempo leyendo uno, tenían 1.200 páginas, no son demasiadas, sé que hay muchos que tienen más, pero tardaba más y tengo muchos libros que son mucho más cortos, que llegan a los 100, 150 páginas, y no los leo y se me acumulan, ¿por qué? porque estoy terminando uno que es larguísimo. O uno normal de 400 hojas y tengo muchos otros de menos hojas y me pasa eso. Pero bueno, hoy no voy a extenderme, como hice en el primer video, hablando de otras cosas o divagando con respecto al tema de libros, porque a mí me encanta hablar de ese tema, tanto como de videojuegos, o sea, yo voy cruzo por la calle con alguien que conozco y que le gustan los videojuegos o que le gustan los libros, le voy a atosigar de información o voy a pedir que me comente todo lo que ellos sepan para intercambiar información, porque uno no siempre sabe todo. Más que nada yo, que tal vez no soy la persona más ejemplar para esas cosas. Hoy voy a hacer un top 10 de mis libros favoritos. Yo he visto muchos videos en YouTube de libros favoritos de otros youtubers. Los veo porque me interesa mucho saber qué leen las otras personas que me recomiendan libros, para saber qué, o sea, para interesarme más, para tener más libros que leer aparte de todos los que ya tengo. Bueno, voy a empezar, voy a empezar detrás para adelante, obviamente, el número 10. El número 10 es este librito, que se llama Verónica, de Sonia Sarfati. Este libro lo leí de secundaria, lo leí en segundo año, tendría 14 o 15 años. Yo creo que desde ese momento me empezó a interesar más la literatura, gracias a esa profesora que nos dio un par de libros, los cuales no todos eran interesantes para mí, pero este me encantó. Trata de dos amigas. Una de las amigas vuelve a la casa, al lugar en donde vive, de la amiga, y donde tenía la infancia. Y se encuentra con que su amiga, que hace natación, se volvió anoréxica. Y bueno, ves todo el proceso de parte de la amiga, de cómo la quiere ayudar, de cómo la quiere mejorar, de cómo ve las cosas, de cómo la está viviendo la amiga, o sea, como en segunda persona, tanto como lo está viviendo y lo está sufriendo la propia amiga. Es increíble la parte en que cuenta cuando está bajo la ducha, que siente el frío diferente y pide el agua más caliente y a la chica que no tiene el problema de anorexia le parece que hierve, que es demasiado caliente y la otra está abajo de la ducha como si nada, pidiendo más. Es bastante impresionante y deja una buena enseñanza para mi punto de vista, ¿no? Creo que este es un buen libro. Pero lo leí hace bastante, lo leí más de dos veces. Pero bueno, sin embargo, los que siguen son los que más me gustan. Puesto número 9. La cola en la sirena y el pacto de Cristina. Son dos libros, en realidad, acá. Pero bueno, es de Conrado Anale Róxlo. Bueno, este lo pongo en segundo porque fue uno de los pocos libros realmente fantasiosos que me dieron en el colegio. También fue de la secundaria. Creo que fue al año siguiente o al otro. No me acuerdo. Creo que era cuarto año. Yo debería tener unos 16 años. 16 o 15 años. Fue muy buen libro. Me gustó demasiado. Aparte nosotros lo interpretamos en clase como si fuera una obra de teatro porque está escrito de esa forma. Bueno, uno cuenta sobre una sirena que es capturada y le cortan la cola porque quiere tener piernas. No es mi estilo a la sirenita, pero bueno, tiene diferentes problemas y muestran otro tipo de cosas diferentes a lo que es un cuento de Disney. El pacto de Cristina, como dice el nombre y como todos sospecharán, es un pacto con un diablo o algo por el estilo. No sé demasiado cómo contarlo para no... No quiero lanzar muchos spoilers, pero bueno, es algo por el estilo que hace un pacto y como siempre, bueno, tiene toda una contraria y ella lo acepta igualmente confiando en que no va a pedir nada a cambio y bueno, pasan las cosas que pasan. Otro buen libro. Puesto 8. Historias derivadas de Gabriel Rolón. Gabriel Rolón, para el que no sepa, es un psicólogo argentino. Si no me equivoco es psicólogo, no psiquiatra. Sí, psicoanálisis. Es un... Por lo que yo sé, después de leer este libro yo averigué algo del tipo y es un muy, muy buen psicólogo. Caro, obviamente. Pero acá tiene 8 relatos de vida donde, bueno, obviamente la privacidad de cada persona que decidió dar su historia fue guardada, obviamente para guardar el secreto porque como todo profesional tiene que guardarlo. Así que fueron cambiando nombres y todo, pero son 8 historias de 8 personas bastante interesantes. Hay una inclusive que me hizo llorar. Uno sabe desde el principio lo que va a pasar porque cuenta, digamos, del presente al pasado y igualmente vos sabés lo que va a pasar, vos sabés cómo va a terminar todo pero te da esa sensación rara. Yo la verdad que no lloro con historias de personas, no lloro con ninguna película de que haya muerto, ni siquiera con Titanic lloré. Yo solamente lloro con animales. Pero en una de estas 8 historias de vida realmente me puso bastante mal y me hizo pensar mucho. Eso es una de las cosas también que tiene. Que por más allá de que sean historias de otras personas o el que le está solucionando las otras personas, te hace medio reflexionar tal vez con algunas cosas que puedan llegar a aparecerse a vos o que simplemente, no, tal vez no se parezcan pero te da un cierto clic en la cabeza. Así que este lo recomiendo. Tiene otro libro más que se llama Palabras Cruzadas del mismo tipo. Todavía no lo terminé de leer pero creo que igualmente el mejor es este de los dos. 7. La princesa que creía en los cuentos de hadas de Marcia Grant. Este libro lo conocí gracias a la hermana de mi mejor amigo que es como una hermana para mí. Me lo recomendaron ellos y no me arrepiento. Es de esos libros reflexivos que te hacen o sea, que te hacen y o sea, vos ves el vos lees y ves lo que le está pasando a la princesa ves toda la fantasía pero a la vez sentís esa reflexión de que está hablando de que vos sos la princesa de que vos estás allá adentro. Esto es muy interesante me gusta mucho porque esto tiene que ver con el próximo libro que voy a decir o sea, el el puesto número 6 porque los dos son del mismo estilo y la verdad que cuando leí el anterior el puesto número 6 cuando leí el puesto número 6 me interesó mucho este tipo de libros. más que nada de este de que vos ves la fantasía que lo podés leer si vos no tenés profundidad o no querés analizarte a vos mismo podés leerlo como un cuento normal pero si no cada vez que lo leas vas a encontrar algo diferente eso me gusta mucho está muy bueno bueno cuenta la historia de una princesa que se encuentra con un príncipe y el príncipe empieza a cambiar entonces la princesa tiene que ir por todo un camino de decisiones y y de búsqueda interna para reencontrarse con ella misma eso es muy bueno me gusta ahora bueno el puesto número 6 que yo digo el caballero de la moneda oxidada de Robert Fisher creo que este es muy conocido este este es el libro que realmente me gustó el único libro que me gusta de reflexión por el cual este me llevó al otro todavía no leí los que siguen de este porque está el regreso del caballero de la moneda oxidada y el caballero silencioso que son los dos siguientes a este esos no los leí todavía empecé a leer el regreso del caballero de la moneda oxidada pero no lo terminé todavía porque como que no estoy en momentos como para ponerme a reflexionar sobre el mismo pero la primera vez que lo leí este libro lo leí dos o tres veces la primera vez que lo leí me fascinó me lo había prestado una amiga y yo no lo tenía me lo prestó una amiga y lo leí en unas horas creo que fue una noche en una noche creo que lo leí me me ayudó a reflexionar mucho en ese entonces yo estaba media perdida estaba en secundaria era una típica adolescente que no sabía para dónde ir y la verdad que me hizo reflexionar algunas cosas en general todos los libros o inclusive algunas películas que hacen reflexionar cosas sean de ficción sean de reflexión o no da igual siempre uno se pone en el lugar del personaje o en la situación y puede encontrar algún tip para ayudarse a sí mismo pero este libro yo no leí el alquimista de Pablo Pablo hay muchos que lo leyeron y dicen que está bueno yo la verdad no lo leí pero con este creo que me basta las tres veces que lo leí me resultaron me resultaron tres casos diferentes o sea aprendí tres cosas diferentes o le presté más atención a diferentes detalles así que creo que son esos libros en que si vos estás mal estás en una esquina sin salida o lo que necesites está para leerlo me lo compré hace unos años esa es la historia graciosa que siempre cuento de este libro yo me lo había me lo había impreso lo había encontrado por internet y me lo imprimí porque no tenía la plata como para comprármelo y lo quería tener aparte que lo necesitaba para leerlo para el colegio porque me lo habían mandado cuando yo ya lo había leído y después me lo quise comprar porque a mí no me a mí no me gustan los ebooks en general me gustan más así hojas y su olor pero quise comprármelo entonces fui una vez a un Jenny una librería con mi papá y le dije me quiero comprar esto no sé qué porque no lo tengo y me lo había prestado mi amiga y no sé qué y fue y me lo compró dijo bueno está bien te lo compro es un buen libro me dijo me lo prestá que me gustaría releerlo bueno está bien llévalo pues mi papá no lo perdimos nunca me lo devolvió se lo vio así que fui cuando empecé a trabajar fui y me compré este libro junto con otros en la feria del libro puesto número 6 el puesto número 5 es para el gato negro de Dada del Po en realidad acá hay más que el gato negro obviamente porque el gato negro es bastante corto acá hay muchos me gustó este y también el escarabajo de oro pero el gato negro yo creo que es el que más me gustó es una historia bastante corta pero es interesante o sea en realidad es bastante no sé yo creo cuando lo empecé a leer y me di cuenta de lo que hacía el tipo dije si el gato le va a hacer algo así que como que tal vez uno ve un poco lo que pasa pero está bueno Edgar Allan Poe obviamente muy buen escritor quiero comerme todas las antologías o sea todos los libritos toda la colección porque quiero leer más de Edgar yo creo que es como una base en la parte del terror aparte de Stephen King antes de Stephen King preferiría tener la base de este y después bueno seguir aumentando con todos bueno en realidad no porque es este y Lovecraft Lovecraft tendría que también leer algo pero lo tengo en la computadora entonces me cuesta más leer desde la computadora las novelas de Resident Evil me gustan mucho son cortas pero las tengo desde la computadora no las tengo en pesas entonces como que me cuesta más eh ponerme a leer bueno cinco puesto número cuatro hablando de terror Lovecraft Edgar Stephen Stephen King yo tengo varios libros de Stephen King últimamente me volví muy adicta a la compra de Stephen eh mmm de todos los que tengo empecé a leer dos eh este es uno de los que creo que no sé si tengo más avanzado de los dos digo no no de todos los libros eh no lo terminé pero igualmente eh lo pongo en la lista porque de lo que leí me gustó mucho yo soy muy fanática de los zombies eh tanto de los zombies de las brujas como de los vampiros eh ese es un tema aparte que puede ser de que dejarme un video en eso o no es un tema muy delicado en estos últimos tiempos hablar así que eh mejor dejemos el tema aparte zombies este es un libro de zombies o algo por el estilo un estilo de zombies eh me gustó bastante hasta ahora por lo que voy leyendo no sé mucho o sea no te revela mucho al principio de la historia pero por lo que va contando ya uno se va dando cuenta por medio de los teléfonos celulares es que la gente se va convirtiendo en zombie o una gente lunática caníbal y se van matando unos a otros es increíble eh como Stephen King puede relatar ciertas escenas eh increíble directamente eh verán que a veces están medio pueden estar medio hechos mierda por así decirlo puramente porque bueno me los llevo a todos lados los que son así chicos a mal inclusive hay un par de libros que son bastante gordos y los he llevado a todos lados eh así que pueden ser que estén gastados porque pasan de mochilas a mochilas no lo terminé de leer pero lo recomiendo es muy buen libro porque es muy buen autor cualquier libro de este autor yo pondría las manos en el juego con él eh la verdad que o sea leí un par de páginas del principio de los libros que tengo y son geniales eh número 4 puesto número 3 Harry Potter eh yo pondría toda la saga en el puesto número 3 pero como estoy no estoy hablando de saga estoy hablando de libros yo creo que eh uno de los libros que más significó para mí de Harry Potter fue el libro 5 ¿por qué? vas a explicar de los 7 libros de Harry Potter el primero que conseguí y el primero que leí fue el 5 yo había visto las primeras películas las primeras o sea ni siquiera había salido la cuarta y a mí ya me habían regalado el quinto libro de tapa dura que mi papá hizo en la fila para regalármelo en realidad todavía no recuerdo por qué lo hizo porque yo no se lo pedí y me lo regaló por regalarme eh hoy en día se lo agradezco muchísimo porque fue un excelente libro lo empecé a leer de a poco así tranquila y una vez que llegué a menos de un cuarto del libro ya me lo estaba comiendo todo en el verano eh está como verán todo roto por el tiempo en que lo leí las veces que releí aparte me gustó muchísimo ahí ahí fue cuando terminé de leer este libro ahí fue cuando desperté del sueño de las películas inclusive las películas me dejaron de gustar desde el momento en que o sea no digo que sean malas sino que prefería leerme los libros me leí después los tres primeros que bueno ahora todavía no terminé la saga realmente es malo pero me faltan un par bueno empecé a comprarlos desde el primero así en adelante hasta tener los siete más el diccionario del mago y los otros dos chicos que son el de Quidditch que no me acuerdo el nombre bien y el de animales fantásticos creo que se llama así y también el de los cuentos de Little Bird el bardo creo que se llama así también no son libros que los tengo pero no los recuerdo tanto porque todavía no los leí y bueno no los tengo tanto en mi memoria el cinco es el que más me gustó es con el que más me emocioné y con el que más me puse furiosa experimenté un montón de sentimientos en este libro muy buen libro muy muy bueno bueno y ahora los dos últimos en puesto número dos traer a las brujas de Anne Wright debo debo explicar mi fanatismo por esta mujer me encanta cómo escribir esta mujer yo en realidad a mí me habían recomendado la saga de vampiros que después voy a hablar de eso empecé a leerlo el de vampiros y me encantó la manera de escribir no lo terminé porque sé que la saga de las brujas y la saga de vampiros están relacionadas vos en realidad puedes leer en la saga de las brujas pero en la saga de vampiros puedes leer los libros en el orden que sé tanto que no hay un orden en este creo que sí hay orden porque si no no entiendes mucho del segundo libro este pero como yo soy una obsesiva con los libros y también con el orden en los libros me compré de a poco de a uno por orden en el de vampiros y en el de brujas como sabía que en algún momento se iban a cruzar no quería empezar a leer como una obsesiva al otro y hacerme spoilers entonces como sé que primero viene esta historia me busqué y me encontré los tres libros porque es una trilogía la hora de las brujas bueno como habla trata de la historia de las brujas Mayfair es una familia de brujas que viene desde hace siglos y siglos en este libro principalmente en el primero te cuenta la historia en base a unos datos que tienen una organización que investiga casos paranormales y todo eso y en esos casos paranormales están las brujas Mayfair es genial porque gran parte del libro te cuenta la historia como si fuera no sé un libro de historia sobre brujas te cuenta cada bruja que fue pasando cada hija que fue teniendo una atrás de la otra y quien fue heredando el poder de la bruja con la esmeralda que lleva a la maldición por así llamarle es increíble es increíble como amo el personaje principal Michael Curry y como detesto a Robin Mayfair es increíble como lo expresa como lo escribe las cosas que uno puede detectar en ella es mortal yo tardé bastante en tenerlo este es el que yo decía que tiene 1261 ojos son refinitas a mi me decían que yo estaba leyendo la biblia cuando iba y en los buses bondis colectivos como les quieran llamar la gente siempre me miraba por las cantidades o sea yo abría esto así y era bastante shocky ante verlo porque la gente en realidad iba con un librito finito como el grato negro y yo con este mamotreto leyendo sentada en el colectivo inclusive parada una vez lo leí parada y yo iba por el final así que iba así pero bueno ¿qué más puedo decir de este libro? aparte que me encanta ah bueno no que tardé bastante en leer al principio porque lo leía me llevaba al trabajo y los leía en mis breaks pero después o sea gran parte digamos que es esto quizás algo así fue no sé bien cómo era porque de repente es como que me agarró una completa necesidad de leerme y comerme las páginas y en un fin de semana largo lo terminé muy buen libro para los que les gustan las lecturas así medias eróticas porque tiene bastantes escenas eróticas o del estilo de así medio oscuro no sé cómo explicarlo pero así de ficción de 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 brujas demonios medio como jugando a la iglesia quizás a la religión estos libros son muy buenos Unrise son muy buenos y para los que hayan leído la saga o algún libro de ella no sé quizás la bella durmiente no sé el mesías la saga del mesías inclusive supongo o ahora sale de world peace creo que ya salió también no sé o inclusive el de vampiros porque el de vampiros es el más conocido estas sagas se las recomiendo para leer si les gusta la escritora o cómo escribió y se le hicieron un libro léanlo inclusive hay muchos que dicen que violín que es un libro de ella es más aburrido porque cuenta demasiadas cosas y como que medio se llega a un punto en que te aburrís porque detalla demasiado bueno en este yo creo que no que no te vas a aburrir nunca tiene digamos tiene historias dentro de historias y para mí eso es increíble así que la obra de las brujas la amo pero en el puesto número uno Unrise entrevista con el vampiro amo este libro lo leí dos veces creo dos veces y lo fui remarcando y fui buscando partes inclusive en mi facebook tengo una cita de este libro me encanta me encanta me encantan los personajes odio a Claudia la verdad que a la verdad mucho no me llamó la atención amo a Lesta y a Luis también extrañamente amo a Luis es genial como la época en que lo escribe como lo escribe como Luis se desenvuelve porque en realidad él es el que le cuenta la historia a un entrevistador por ese entrevista con el vampiro me encanta me encanta como pasan las cosas me encanta de que las vueltas los giros que tiene el libro y el final es genial me encanta el final llevé las vacaciones me fui a la costa me lo llevé y me lo comía y bueno no lo pude terminar allá porque hacía otras cosas obviamente pero estuve acá en esa semana fue que lo terminé y me encantó me encantó bueno este es el libro que está más hecho mierda de todos porque me lo llevé de un lado a otro cuando lo leí para mí fue otro mundo ahí gracias a este libro yo entré digamos como al tema vampírico a mí no me gustaba nada o sea no me desagradaban los vampiros no me importaban tampoco yo cuando era chica miraba a Buffy y no me interesaba lo mismo con Blade pero después es como que me empezaron a interesar ese tema de seducción que tenía el erotismo y todo eso bueno y me recomendaron este libro para leer o sea aparte de que yo ya había empezado a leer Drácula que lo tengo por allá como no lo terminé en realidad Drácula tendría que estar en el primer puesto digamos un bonus Drácula pero después me recomendaron este no terminé de leer Drácula me puse a leer esto cuando lo conseguí porque tuve muy buenas críticas y fue un flash realmente fue por todo esto que yo abrí mis ojos y cuando fui a ver Crecúsculo porque acompañé a mi hermana no podía creer la diferencia o sea sé que no tengo que comprar autores y la verdad que a los que les gusta Crecúsculo bien por ellos a mí la verdad me desagrada pero la diferencia entre los libros inclusive porque tengo o sea en realidad yo no tengo está en casa porque se compró una vez no sé quién no voy a dar nombres no voy a delatar personas que después me matan pero hay que yo haría una comparación entre escritura y escritura para demostrar que es completamente diferente no voy a asentarme más con el tema de los vampiros y eso porque ya se me terminó la batería y a veces la tuve que volver a poner a cargar y tuve que volver a seguir el video y ya guardé todos los libros porque si no el lugar era un desastre este bueno eso ese era mi libro más o sea de todos los que leí es mi favorito es el que más me gusta hasta el momento ya hice todo lo que tenía que decir ya mostré todos los libros espero que les gusten si los conocen comenten qué les parecen los libros comentenme si les gusta si no les gusta cuáles me recomiendan para leer lo que sea si quieren suscríbanse por por acá arriba no sé denle me gusta por acá abajo o no me gusta si no les gustó ninguno de mis libros y eso muchas gracias por ver creo que hice un video largo y me costó bastante porque se me cortó dos veces el video así que espero que salga bien y que pueda ser nuevos chau bueno con un bonus un plus acá están muchos en mis libros ahí está una de las que son ustedes ahí está es una doble fila de libros esto es bastante largo para que vean bueno de acá para abajo son mangas cosa que no voy a mostrar porque no creo que no va a la pena este es un libro más grande en el momento y esto es una cocción que yo leé y bueno ahí hay otras colecciones de con la más chica que está por ahí también con mi mi primer cómic top ten que se llama y acá está el primer tomo que no estaría a ver porque estaba en el tren así todo todo todo